Yo baje con tu intalao, yo baje con tu intalao, con los rifles, los chalecos y las pistolas de lao. Yo baje con tu intalao, con los rifles, los chalecos y los machetes amolao. Pablo Piri. La página te está acabando con todo el burro. No te conozco y freno con el loco y te rompemos el coco.